Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Material Energy, Natural Capital Y en este episodio quiero seguir trabajando para llegar hacia el procesado de ores El procesado de ores inicialmente lo vamos a hacer con el mod Magnetic Gra Y conseguiremos sacar de un ore mínimo 3 lingotes De vez en cuando sacaremos incluso 4 o 5 Pero eso es un bonus que puede dártelo o no Ya veréis en el episodio en el que lo hagamos como funciona Porque vamos a tener que hacer varias estructuras multibloque Uno va a ser un Crusher, un Grinder y un Shifter Cuanto más pongamos de estos más rápido se va a generar todo Más rápido se irán procesando las cosas Pero también obviamente más energía vamos a requerir Y ahora pues tengo algunos problemas con energía Podría hacer generadores mejores Pero para eso por ejemplo necesito refinerías de petróleo Que también se hacen con Magnetic Gra Y de hecho son muy parecidas a las de Factorio Esta estructura grande que sacan el petróleo ligero, el pesado, el gas natural Vamos a sacar exactamente lo mismo Y se ha puesto a llover Me ha quitado la lluvia Porque como ya sabéis Este modpack a veces tiene problemas de rendimiento Ayer me fue perfecto 120 FPS Y hoy pues quiero que siga así Como podéis ver he cambiado los cables Ni siquiera estos de aquí arriba son los que estaban antes Ayer estuve pues bastante rato mirando crafteos y cosas que podía hacer para ir mejorándolo todo Y estos son los cables de oro Estos de aquí arriba son los mismos que había de cobblestone Pero hechos con piedra Que transmiten un poco más de energía Estos son los de piedra Que transmiten 160 de Reston Flux por Tick Y bueno Los de Cobbl lo que hacían era transmitir como mucho 80 Por eso veíais que casi siempre El rayo que pasaba por dentro estaba en rojo Porque estaba transmitiendo al máximo de su capacidad Yo producía más energía de la que estaba pudiendo pasar por ahí Con este también me pasaba Y es la razón por la que he hecho los de oro Básicamente para hacer cualquier cable de estos Lo primero que tenemos que hacer es el de transporte Luego lo juntamos con un copper coil Y ya tenemos el de energía Que el de oro pues transmite bastante más 2560 Como oro me sale por las orejas Conseguimos muchísimo Pues en principio voy a intentar siempre usar este Ya que para hacer el de transporte Necesitamos 2 de oro y 1 de cristal El cristal tampoco es problemático Porque tenga automatizada la creación de grava y arena Así que bueno Como me va dando 8 en 8 De momento será este el grafteo que hagamos ¿Y esto? Ah, que se puede volver a convertir Vale, si pusiera aquí en el grafteo Uno de los otros Ya sea de líquidos O de energía Me lo volvería a transformar En el de transporte Pero no devuelve No devuelve el cable Así que no merece la pena hacer eso En fin ¿Qué más he hecho? Como podéis ver Hay más Hay más Water wheels de estas Y un dato curioso ¿Veis que esta ahora va un poco más rápida Que esa otra? O al menos lo parece Le tuve que poner allí esa corriente de agua hacia abajo Porque si no Estaban hechas idénticas las tres Pero las dos nuevas iban mucho más lentas Que la primera que hice Eso estando hechas idénticas Poniendo las mismas corrientes de agua abajo Dejando las mismas distancias Y todo Y bueno Estoy pasando la energía Usando el método del Inmersive Engineering Que es echando cables De esta forma De hecho Creo que es la mejor forma De hacerlo actualmente Nos quitamos los problemas De tener Los pipes estos Por ahí en medio Y transmiten bastante energía Esto transmite hasta 256 No es una burrada De hecho No lo tengo hecho así por todo Porque seguramente Se me Se me vendría abajo todo Se me llenarían los 256 Pero la cosa es que Se pueden mejorar Estos son los más bajitos de todos Si ya usan los medios Más que los bajos Y ya sé que me bastaría Pero bueno Ya os digo De momento Como el oro Tengo un montonazo Mientras no me molesten Estos cables Los iré usando También he montado Una nueva quarry Y aquí abajo Quiero hacer la zona De procesado de ítems La de los ores Todo esto por aquí abajo Va a ser Una super base subterránea Creo que va a ser lo mejor Más que aplanar En el overworld Aquí arriba Es hacer una base Por plantas Y en cada planta Pues haya algo En la primera Procesado de ores En la segunda No sé De que se hagan Steel Castings Que por cierto Va a ser caro De narices Hacer eso Yo no sé Ni como lo vamos a hacer Porque O me meto con Uplit O no sé Hay que hacer tantísimos Captios Para hacer un Steel Casting Que yo creo que voy a necesitar Hasta más mesas De desamblaje de estas Pero bueno Todo a su tiempo De momento Como no planeo Meterme más Con mecanism A menos que me sea Estrictamente necesario Ese mod Ahí se queda Porque hacer Steel Castings Ya os digo Ya vimos en el episodio anterior Que es tremendamente complicado A ver Que más hice Tengo que colocar ahí arriba El El generador este De viento XT Y de hecho Lo he dejado así A propósito Para hacerlo con vosotros En un momento Lo primero que tenemos que hacer es Unos de estos Unos LV Wire Coils Y gracias a estos Sacamos Kinetic Dinamos Fijamos 3 de hierro 2 de redstone Puede ser energetic O no Y un Copper Wire Coil Que es para eso Que hacemos Los LV Wires Un apunte Los LV Wires Son los cables Del Inmersive Engineering Los más baratos De todos Son los cables Que estáis viendo aquí Yo clic derecho Con el cable aquí Y allí Y directamente Pues se me tira el cable Esta distancia Tiene una distancia máxima Por supuesto Pero no sé muy bien Cuanto debe de ser Porque esta distancia Me la he hecho sin problemas Con un solo cable Y esta también Así que ya os digo No sé Aún no he llegado hasta el máximo ¿Cosa va a tener en cuenta Con estos cables? Pues que no haya nada Que bloquee el paso Obviamente Si no te dice Que no se puede colocar Porque he ido bloqueando el paso También se puede hacer otra cosa Y es colocar unos postes de madera Que yo aún no he hecho Y puedes pasar el cable De poste a poste Como si fuese la vida real Cables de alta tensión Que van pasando por ahí arriba En fin Una vez tenemos el kinetic dinamo Ya podemos colocar las cosas De hecho Tengo que tener por aquí El que quité Aquí está Windmill Vamos a subir un momento a ponerlo De hecho Necesito cables de estos Tengo Y uno de estos Vale Y ahora veréis Como lo tengo puesto arriba También ha habido Más actualizaciones del modpack Y parece que está Bastante cerca De estar terminado Porque ahora En cuanto coloque esto Lo que vamos a hacer es Desbloquear el capítulo De naturalismo Que ya está disponible Y la verdad es que Ni siquiera he mirado Que es lo que necesito Para desbloquearlo Yo doy por hecho Que va a ser una moneda De cobre O algo así No he querido Spoilearme Nada en absoluto Vale Esto lo tengo montado De esta forma ahora Con los cables Con los cables así conectados Así me quito aquí Un montón de De tuberías De estas Y en principio Bastante bien Lo que voy a tener que hacer En un futuro Es cambiar este de aquí Y poner uno más eficiente Creo que el de hierro O el de esmeralda No sé Hay uno que es más eficiente Y lo que hace es Aceptar energía Si no pusiera uno de estos Pues no pasaría La energía del LV wire connector Aquí a la red A ver esto por aquí Y por aquí ¿En serio? Me han vuelto a dar otra vez El mismo Ok Esto ya me lo había dado Pero bueno Que me lo de otra vez Vale Esto ya está generando energía Ahora sería cuestión De colocarle uno de estos Que se irá cargando Y simplemente Clic derecho Y mandarlo Pues a donde queramos Tal que ahí Esto lo podéis conectar Tal que así Este conectado a este Ir haciendo toda la línea Básicamente Este iría captando La energía de aquí La transmitiría por aquí Hasta este otro Y esta a su vez Pues la transmite hacia allí Como siempre Hay que tener cuidado Esto es claro No generará una cantidad Muy grande de energía Pero si se generara mucha Esto podría quedar lleno Y estar saturado Ahora pues tiene 10 Que eso no es nada Esto por supuesto Lo subiremos más arriba En el futuro Posiblemente en el siguiente episodio Ya lo haya hecho Me tiro al agua Está ahí el agua ¿No? No sé Con esta niebla Vale Sí que esta agua Acabará desapareciendo Porque es de donde estoy pillando Los cubos ahora Aquí ya la gasté Hablando de agua Quería comentaros Algo importante Antes de que se me olvide ¿Recordáis que aquí Tenemos puesta una pampi? Y aquí pues bueno Se está creando unas corrientes Super feas Pues quiero comentaros Algo importante Como ya sabéis Este modpack Tiene problemas de rendimiento Y quiero saber Vuestra opinión Sobre algo Quiero poner esto Como estaba antes Quiero reponer Toda esta agua Y quede en calma Para evitar Pues lagueos Excesivos Ahora mismo No creo que todo El lag venga de aquí Viene de la propia Versión de minecraft 1.7 Que es así Pero para evitar Problemas ahora Cuando hagamos todo el procesado De ores y demás Lo que quiero es Poner esto como estaba Quitar la pan Y poner Un Un tanque de estos De agua infinita De creativo Sé que no es lo suyo Pero Ahora mismo No puedo hacer un chum loader Y aunque pudiera hacerlo No sé Veo una estupidez Irme por allí lejos Colocar un chum loader Sacando agua Cuando Aunque el agua no sea infinita Para mi es como si lo fuese Porque está en un océano O sea Termina en un sitio Y solo es trasladarlo a otro El problema es que Aunque esté en una zona Entre comillas Descargada Y yo no estoy al lado Seguramente no te lag igual Por eso os quiero comentar eso Aunque el agua no sea infinita Para mi es como si lo fuese ¿Qué es lo que no haría? Pues obviamente No me vendría aquí A capitalismo Oh se ha completado otra vez El kerosote No vendría aquí A capitalismo Y completaría esto Constantemente Porque sería una chetada enorme Obviamente no haría Cosas como esas Pero solamente Para intentar llegar Hasta el final Daros cuenta de eso Que tengo que hacer Un montonazo de máquinas Hay que generar 16 millones De rest on flux Y bueno Que la verdad El tema este De líquidos en movimiento Y demás Siempre es problemático En fin Basta ya de chapa Y empecemos Capítulo de naturalismo Eh Me había puesto Que ya estaba En el changelog Pero Pero tío Que no me has puesto El objetivo No me lo has completado Si no me pone aquí Nada que yo tenga que entregar No hay nada que hacer Pues nada Mi gozo en un pozo Lo cierto es que Yo he actualizado A la versión esa Que decía Capítulo de naturalismo Completo Pero bueno Que más da En fin Lo primero que vamos a hacer Es venir aquí A marketplace Y comprarnos Los engineering blocks Que es esto de aquí Porque hoy vamos a hacer Unos metal press ¿Qué hacen los metal press? Autografearnos Eh Plates Autografearnos También engranajes Y sin tener que hacer Todo el lío que armé antes Para hacer engranajes Recordad que Primero tenía que hacer El engranaje de madera Después el de piedra Después ya hacía El de hierro El de oro Pues no Gracias al metal press Podremos hacer El engranaje de hierro De forma directa Simplemente pasando El hierro por la máquina Vale Necesito craftearme Que me he hecho Otro crafter de estos De hecho no es el último Que haremos Haremos más todavía Porque necesito Tal que así Una moneda de tines ¿Verdad? Vale Una de tines Y siete de cobre Esto para mí Voy a quitar esto otro Y a ponerlo En pulsaciones Que si no me da mucha rabia Cuando coloco aquí un crafteo Meto las cosas Y se me autograftea Más de lo que quiero Vale Los heavy engineering blocks Sirven para hacer Máquinas del Inversive engineering Y bueno Como son bastante caros La verdad es que Se agradece mucho Que haya hecho Esta forma de conseguirlos ¿Qué es lo que necesito Para hacer un metal press? El metal press Es una estructura Multibloque Básicamente va a tener Un conveyor belt Que irá transportando Las cosas Y va a haber Lo típico que veis En las pelis Por ejemplo Cuando aparece una factoría Hay unos pistones Que van prensando Cosas y demás Pues va a ser Una cosa así Es un momento A la wiki Que la tengo abierta Y os digo Que es lo que necesito Necesito Un heavy engineering block Que lo acabamos de comprar Un pistón normal Dos conveyor belts No de los que tengo Puestos ahora Sino de los naranjas Que me dieron en una misión Y tres steel scaffoldings Vale Para los scaffoldings Lo mismo tengo que hacer Más acero ¿Verdad? Scaffolding Aquí está Steel rod Vale No tengo una cantidad Muy grande de acero Pero a lo mejor Me basta Vale Vamos a empezar Haciendo los scaffoldings Que creo que va a ser Lo más limitante En estos momentos Vale Vaya si va a ser limitante Voy a tener que hacer Más acero Vale Es que necesito Hacer tres ¿Sabéis? Ah Pero me da seis Ah Perfecto Esto es lo que pasa Cuando no os fijáis Del todo Esto es acero ¿Por qué? ¿Qué demonios? Ya está Ya está Toda vez Copiándome las cosas Aquí hay dos Que no son míos Vale Esto me lo ha quitado Pero a veces me lo clona No lo entiendo Vale Ahora sí A ver Estos dos Oye Tengo dos y dos Pero creo que solamente Me ha clonado estos ¿Verdad? A la basura Esto puede ser un problema Más adelante Puede ser un problema Más adelante Cuando tenga todo automatizado Si empieza a clonarme cosas Sin que yo me dé cuenta Pero ahí ya sí que no puedo hacer nada Si me doy cuenta Bien Si no Pues que sea lo que Dios quiera Estoy a guardarlo Porque estos cables Ahora no los estoy usando Luego Este Diamond One Me lo dieron en una misión Y sirve para construir Más rápido Básicamente se hace Con dos sticks Y un diamante Y lo estoy usando Aquí abajo Para ir ampliando La zona donde van a estar Las máquinas De forma rapidísima ¿Veis? Que he hecho una plataforma Y estos bloques A su vez Los he conseguido aquí Primero hice esta misión Me dieron todos estos bloques Y después hice esta otra Y me dieron estos Estos Aplicándoles el chisel Que es Esto de aquí Básicamente Haces clic derecho Metes en lo que tú quieras Y te transforma En otra forma Del mismo bloque Pues se sacan Los diferentes bloques estos Esto sigue siendo Un Factory Block Simplemente que tiene Una apariencia diferente En fin Vamos a bajar Debo tener que hacer Algún método De subir y bajar mejor Lo malo es que no tengo Los elevadores estos clásicos Voy a tener que hacerlo De otra forma Si no pues a poner escaleras A ver Podemos hacerlo tal Que por aquí quizás Está lloviendo otra vez Ah me falta el pistón Que tonto Tengo tantas ganas De tener en Metal Press Que no he hecho el pistón También otra cosa curiosa Así por pura casualidad Vi como es el crafteo Del Hopper En este modpack Y es el crafteo Del Hopper Más barato Que he visto nunca Se hace En un Forging Hammer Con los Stone Plates Los Stone Plates Es esto aquí Metes tres En el Forging Hammer Y te hace una tolva En fin Vamos a mirar el pistón A ver Se hace con Iron Plates Me faltan Iron Plates Quieto ahí Hazme unos cuantos Esto luego Lo tenemos que pasar Por el Forging Hammer Y nos da Los Metal Plates Los Iron Plates Quiero decir También necesito Un nodo Que si no voy mal Tengo nodos crafteados allí De cuando estuve haciendo Todo el lío De los Machine Blocks Para hacer el Laser Y la Semby Table Y otra cosa También vamos a hacer En este episodio Otra cosa Que también vamos a hacer Es el Inscriber Para ya olvidarnos Del crafteo De los circuitos Aquellos que hicimos Para los Machine Blocks Ahora vamos a hacer Los verdes Y va a ser todo Muchísimo más rápido Solo que Con el crafteo Que le tienen puesto ahora Pues necesito La máquina esta Del Inscriber Vale Esto para mí ¿Ves crafteándome? Y en teoría Lo tengo todo ¿No? Esto es madera De cualquier tipo Un nodo Copper coils Sí Lo tengo todo A ver Madera Aquí solamente Tengo uno Vale Aquí hay un poco Vamos a transformarlo Así rápidamente A ver En teoría Si hago así Sin pulsar Sí Me coloca el crafteo Y si voy colocando Está bien puesto No me jodas Otra vez No lo entiendo Hay veces que me ha funcionado Haciendo esto Y otras veces Pues que no funciona Y me empieza a clonar las cosas O no me las clona Como ha hecho ahora No sé Es todo muy confuso Que me obliguen A mí A poner las cosas De crafteo Sí o sí Vale Un pistón Bien En teoría Lo tengo todo ya Vámonos para abajo Porque como todas Las estructuras Multibloque En un principio Vamos a colocar las cosas Y no va a quedar ahí Como si tuviese mucho sentido Se van a quedar así Colocadas Como quien coloca bloques Pero tan pronto Estén todas juntas Se autoformará Creo que mide 3 de alto A ver Vale sí Hay que poner 3 estiles scaffoldings En el suelo Por ejemplo Si de ahí vienen las cosas Meteríamos Los 3 estiles scaffoldings Tal que aquí Ahora necesitamos El pistón Mirando hacia arriba Y 2 conveyor belts Mirando en la dirección adecuada Mirando los conveyors Esto va hacia allí Vá hacia allí Pistón aquí Mirando hacia arriba Mirando hacia arriba No sé Me parece un poquito extraño Y luego encima El heavy engineering block Vale Esto va aquí Y en teoría Debería formarse Debería formarse ¿Pero se forma? ¿Qué demonios? Dice Tienen que estar mirando Los conveyor belts Hacia el pistón Vale Ah vale El pistón tiene que estar mirando Hacia abajo Ahora tiene más sentido Porque mirando hacia arriba La verdad No me decía mucho Hostia Ese pistón mirando hacia abajo Esto va a ser complicado de poner Va a ser complicado Porque se va a querer poner En serio Se va a querer poner de lado Míralo Míralo Yo aquí abajo No tengo más espacio Para moverme Esto es un Esto es un vacío Bueno ya luego bajaré A por ese bloque O ni eso Porque se pueden comprar Muy fácil ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Qué demonios? Ah un engineer Un engineer hammer De estos Engineer hammer Creo que tengo uno De cuando compré Los wrench Y bueno Todo esto Por si alguien llega nuevo No está iluminado No porque yo esté En pacífico Sino porque En el overworld En este modpack No se generan mobs A no ser que tengas Un spawner Sin embargo Pues cuando vayamos Al nether y demás Nos vamos a cagar Con los fuertes Que van a ser los mobs allí Pero bueno Eso ya nos vamos a preocupar Cuando vayamos Engineer's hammer Si Fique derecho Y en teoría Debería Exactamente Esto es lo que quería hacer Básicamente Aquí vamos metiendo El hierro Por ejemplo Y nos va haciendo Pues diferentes tipos De crafteos Nos puede hacer Engranajes de hierro O de oro O de lo que sea También nos puede hacer Barritas Como las que hemos hecho De acero Nada más que En vez de tener que hacerlas En una mesa de crafteo Esto nos lo hace automático Y otra cosa más Que también nos puede hacer Es una especie Como de plates Pero son unas plates Diferentes A las que nos hace La rolling machine Por lo tanto Sirven para otros Crafteos Totalmente diferentes Bien pues Ahora ya tenemos El metal press formado Ya lo he conectado Con unos cables Que de hecho Lo he conectado Con los de oro Pero hay diversas formas De hacer esto Podéis usar este cable O también podéis usar Este otro método Que es el del Inmersive Engineering Básicamente le colocaríamos Un LV wire connector A eso Y tiraríamos cable Hasta allí No lo he hecho de esa forma Puesto que quizás Sería sobrecargar mucho Esta línea Tened en cuenta Que habría tenido que tirarlo Desde aquí Ya que si no Pues me chocaría Con el suelo Si no yendo a tirar Desde otro lado Diría que el camino Está obstruido Y bueno Como esto lleva Hasta un máximo De 256 Pues seguramente Habría sobrepasado Ya su capacidad Que por cierto ¿Por qué está lleno? ¿Ha terminado La quarry? Anda pues sí Pues en todo este chunk No me ha sacado Ni un solo Ore denso Ni uno Lo ha picado Lo ha picado Demasiado rápido Pues nada Ahora arreglaremos También este suelo Y lo dejaremos Ya todo listo A ver si en el siguiente episodio Pues puedo hacer El procesado de ores En fin Habría dejado esto Haciendo exactamente Iron plates Ya que necesito Hacer el molde Este de aquí Están estos tres Este es para hacer Tipo esto Plates Pero son plates De este tipo Plates para crafteos Diferentes Al que vamos a hacer Normalmente Que es este Así que bueno Este hasta que me haga falta No creo que lo haga Este otro sin embargo Nos va a ayudar muchísimo He hecho un iron gear Y esto en teoría Hacemos tal que así No Pero aparece aquí La iron gear Aparecen los steel plates Porque no me lo hace A ver Si quisiera hacer este otro Tampoco me lo hace Que demonios está pasando aquí Ese claro No me puede pedir Que haga estos Antes Porque Como que no Si no hago este antes Y ya me pide estos Para hacerlo Estamos jodidos Vale Este entiendo Que no me dejé Pero este Lo primero que aparece Cuando me meto Es la de hierro Si no pues lo convierto En una de oro Tampoco es problema Aparece la de tin La de lectum Ferrous gear Shiny A ver si parece El de hierro Iron gear Pero este es el otro Este Este es el que le he metido El de buildcraft Porque no ha funcionado Que demonios Son cosas que no entiendo Pues sabéis que os digo Me lo voy a poner con el creativo Y voy a tirar esto Porque es injusto Yo realmente lo tengo hecho Porque esto Para hacer el de oro Que tengo que hacer Vale Rodearlo de oro Vamos a hacer el de oro Por si acaso Porque el de oro También aparecía Ya sabéis que esto A veces Le da por Aceptarme solamente Un crafteo Y es el único Que me acepta Igual como cuando Quería hacer ahí El acero Que no me aceptaba El carbón vanila Vale Con este ya tengo Uno de estos A ver si así Me lo acepta No tío No me lo acepta Pero por qué Pues nada Me lo voy a poner con creativo Porque es que ya Si me obliga por ejemplo A usar uno Que necesito el metal press Para hacerlo Y no me da las herramientas Ni para hacer el primer tipo De molde Pues es imposible Podría ir probando Con toda la enorme cantidad De gears Que aparecen ahí Pero es una locura A ver Un, dos, tres, cuatro Y este Que se van Y me voy a llevar el molde Y ahora todos los efectos Era el crafteo Que yo estaba haciendo Vale, ya está Vale Esto en principio Tenemos que ir ahí abajo Y hacerle clic derecho A la máquina Para ponerlo Vamos a llevarnos Aquí están Los conveyor belts Este aquí lleva una tolva Se supone Incorporada Así le colocamos Debajo un cofre Y nos vamos a llevar También una tolva De estas Para que haga de input Esto como no Más adelante Lo vamos a hacer Más automático Vale Dame un cofre De estos normales Afuera No quiero que Hacemos por accidente No, que tonto Necesito dos cofres Uno para que vaya Metiendo las cosas Y el otro Pues para que Las guarde No voy a meter Tampoco demasiado hierro Ahora, eh Vamos a comprobar Que funciona Y ya En función de cuando Necesite engranajes Pues iremos Haciéndolos A ver No me he traído Ni un bloque En serio Ah, vale Pero se pueden colocar así Porque va al revés Ey, ¿por qué se colocan Al revés Si yo estoy mirando Hacia donde toca? Vamos a hacer otra cosa Colocar este así Y voy a colocarlo mirando al revés Vale, ahora sí De hecho No me lo prenses, eh Vale Vamos a colocar uno más De distancia Así colocamos aquí encima La tolva Ahí se lo lleva ¿Y qué hago él? Esto Ah no Esa de aquí Estoy acostumbrado a colocar Los otros conveyors Que se colocan en la dirección Hacia la que estoy mirando Y estos pues van al revés Vale Entonces La tolva iría Tal que aquí Si yo meto hierro La tolva Lo deja caer aquí Me lo ha dado a mí Qué movidas más raras Ah, ya se coloca bien, ¿no? Claro Vale, está en teoría Cuando llegas de aquí Ítems Ah, no lo puedo poner Si lo tiro Vale, si lo tiro Sí que se queda Me van a prensar Una Persimmon Pero no me lo des Aguin Claro, esto lo suelta Y si yo estoy cerca Me lo llevo Eso no me mola, ¿veis? Debería quedarse En la conveyor belt Vale Se suelta Y se mete automático Perfecto Pues si no se queda La conveyor belt Si yo paso por al lado Es que me lo llevo Vale Con esto Clic derecho Se coloca ahí la La chismilla esta Y vamos a meter No sé Diez A ver cuánto nos saca Creo que necesita Cuatro para hacer cada uno Efectivamente Usa cuatro Y nos hace una Pero nos ahorramos Un montón en crafteo Así que ni tan mal Oye, esto es mío Bueno Da igual Vamos a hacer que termine Ya el crafteo Y ya está Ah, perfecto Que tiene sus pequeños bugs Por lo que veo Vale, esto para mí ¿Qué necesitamos para hacer El inscriber? Porque también Vamos a meternos En breves Con el uplift Vale Necesito uno de estos Un cristal de estos De flujo puro Que no me acuerdo Como se hacía Recuerdo que Ah, vale, sí Un chisme de estos Con agua Tirabas un Zertus Quart Un Nether Quart Y uno de Reston Dust Pues nos vamos a ir al Nether Nos vamos al Nether En este episodio Esto va a ser unas risitas ¿Sabéis qué os digo? Voy a prepararme Voy a hacerme Aunque sea una armadura De hierro O algo así Voy a buscar obsidiana Y nos vamos al Nether Pues al final Me he hecho full diamante Ya que tenía diamantes Por aquí guardados Para parar un tren Pues vamos a ir Lo mejor armados posible De hecho Voy a echarle un ojo También a la espada Que tengo allí guardada A ver cuánto daño hace Y en función del daño Que haga Pues me hago la de diamante Y me voy con esta Hay armas mejores ahora Lo que pasa es que Por no hacer toda una smeltería En este momento Pues vamos a ir con estas Ataque más 6 Es como si fuese de hierro Bastante poca durability Teniendo en cuenta Lo que avisaba el modpacker Que los enemigos Iban a ser bastante más duros En el Nether No se yo si pillarme Igual como no se yo Muy bien donde hacer El portal Lo mismo me lo hago allí Donde dice aquí La plataforma Para la Ender Quarry Ya que no creo que Vuelva a ponerla allí En mucho mucho tiempo Eso si es que Vuelva a ponerla allí En algún momento En fin Voy a hacerme La espada de diamante Mismo Esto voy a guardarlo por aquí Lo tengo que ordenar Lo sé Esto es un desastre Así como lo tengo ahora mismo Lo que pasa es que Como voy pensando Todo el rato En Apli Pues claro Lo voy dejando Lo voy dejando Y eso cada vez Pues está peor Espada de diamante Perfecto Para mí Y ahora a ver Que tal el Nether La verdad es que Me da bastante ganguele No he ido nunca Ni siquiera a los mundos De pruebas Quería que fuese grabando La primera vez que fuese Y me falta el mechero Tío El mechero Vale Tengo hierro Tengo Tengo pedernales No sé por qué Iba pensando Que no tenía pedernal Cuando en realidad Tengo una burrada enorme De pedernales A ver ¿Dónde los tengo guardados? Aquí ¿Os imagináis Que han cambiado El crafteo? Ah No llevo hierro encima Porque yo Si que me lo imagino Que me han cambiado El crafteo Hierrete Vale Uno de hierro Perfecto Pues nada Vamos allá Sé que llevo Un inventario Bastante lleno Asimismo ¿Y dónde he dejado Las patatas? ¿Qué he hecho con ellas? Oye Yo llevaba como Casi un stack De patatas En el inventario Ah vale Las he soltado aquí Perfecto Ahora sí Vámonos Y eso Sé que llevo El inventario Bastante petado Pero en teoría Está puesto Keep Inventory De fábrica Por así decirlo El modpack Viene con Keep Inventory El caso es que Es un mod Que me pone Este Keep Inventory A ver si me pone Keep Inventory En el overworld Pero no me lo pone En el nether Podría ser Podría ser Realmente Sin mobs En el overworld Tendría poco sentido No tenerlo puesto Podría morir Por una cagada mía Pero bueno Es poco probable Bueno poco probable Yo he muerto muchas veces Pero me refiero Que es poco probable Que mueras en un sitio Donde no puedas recuperar Tus cosas Porque normalmente Si no las puedes recuperar Es que es un mob El que te lo impide Ya sea porque te han matado De super lejos O lo que sea Uff que nervios Que me estará esperando Al otro lado Espero que al menos Aparezca en una zona Más o menos tranquila Quiero aparecer En la plataforma central Ni muy bajo Ni muy alto En el nether Y ya Si veo una fortaleza En el horizonte Perfecto Vale No hay fortalezas En el horizonte Esto cargando Laveando un huevo Está puesto En los nether ores Veo El cobalto es de tinker Habría parecido igual Hardenet Ice Me estás comentando Contará como hielo esto Que pinta en el nether Me lo voy a llevar Porque hay un generador El generador termoeléctrico O algo así Que si te pones Hielo compacto En un lado Y lava en el otro Por diferencia de temperaturas Te genera energía Aquí está Fetch Reborn Pues no es de los netherores El test Reborn Este es un mod Que me preocupa bastante Es parecido al Tirex Techo O algo así No sé Es su sucesor Y complica un poquito Las cosas La verdad ¡Hostias! Madre mía Pero que locura Es esta ¡Ay! ¡No! Pero por qué Estaba puesta El lava por arriba ¿Qué clase de generación De mundos es esta? Lo mismo muero Y todo No es broma Lo mismo muero ¡Rápido! ¡Volvamos! Ah, pues no ¿Por qué estaba puesta La lava por arriba Directamente? ¿De dónde viene esta lava? ¡Ah! Que viene por aquí Ah, ¿cómo? Yo pensaba Que estaba saliendo Por aquí De algún hueco Vale Hay diamante Y todo ¿No? Esto es Ceruclase Que eso me parece Que no está En el overworld Voy a tener que colocar Un aquari por aquí ¿Eh? Porque por lo visto Va a haber ores Que solamente Vamos a poder conseguir En el nether Vale Me aparecen mobs ¿Eh? De hecho Me aparecen hasta endermans Y estamos en la 1.7 Esto no es la 1.10 Hay blazes Y no parece Que sea una fortaleza Precisamente A ver Voy a picar Básicamente En una dirección ¿Eh? En la que vea Que está la salida Vale Por aquí En teoría Hay mobs Vamos allá ¡Hostias! ¿Pero qué le ha pasado A este nether? ¿Por qué está congelado Con cataratas de lava? ¿Pero qué es? Esto no tiene Ni maldito sentido Vale Cuidado Hay un blazer Por encima mía Parece Esto es hielo Hay endermans Lo malo es que No veo cuarzo Y necesito cuarzo Urgentemente Creo que voy a matar A ese blazer ¿Es un mini blaze? ¿Qué estás comentando? Oh dios Lo he mandado a volar Mala cosa Venga Venga baja Baja Es más grande El fuego Que el Es un mini blaze Seguro que tiene Más mala leche Mira luego Tiene más mala leche Vale Una barrita Eso es lo que estaba buscando Porque si me puedo hacer pociones Hostia Son nitro creeper Nitro creeper no Por favor Esos tíos Petan de que forma Voy a andarme con muchísimo cuidado Si me sorprende uno Estoy perdido Es que la explosión Si no me mata la explosión Me manda volando Y caigo en lava O algo Cuarzo ¿Esto es cuarto denso? Le murite No tengo ni idea De donde está el cuarto Lo que sí que sé Es una cosa Y es que voy a meter aquí Un white point Rapidito Que ya me iba a ir Y después como para encontrar La salida de este sitio Que por cierto Ya no sé ni donde está Vale aquí J White points Nuevo Portal No está aquí exactamente Pero básicamente Lo que he hecho ha sido Una galería toda recta Desde por allá al fondo A ver Vamos a mirar una cosa Hemos creado que necesito cuarzo Pero no sé una cosa Y es ¿Qué cantidad es de cuarzo Hay por aquí? A ver Nether quart Generación de ores Mejor altura La 63 Con un 0,82% Tan poquito A ver Y no habrá una forma De sintetizarlo O algo Esta máquina También la acabaremos Haciendo El crusher De momento no la he hecho Porque no me hace falta Pero La acabaremos haciendo Ya os lo digo yo Y esto ¿Y esto qué tal? Es el Creo que también se podría hacer crecer este cuarzo ¿No? Con el apriet No sé Lo tengo que comprobar Igual estoy confundido La 63 Se decía Bueno la 67 Quiero decir Es que si no ven Y en el techo Estamos jodidos Es el problema Cuando meten tantísimos ores Que antes Los que era fácil de conseguir Aquí en el Nether Como viene siendo el cuarzo Pues ahora se han complicado Muchísimo Cuarzo Cuarzo Por cierto Una cosa curiosa Tardo más En picar El diamante En el overworld Que en picar La obsidiana Y eso que no era diamante Era diamante Normal y corriente ¿Dónde está? Yo creo que es la primera vez Que voy al Nether Y me pongo a dar vueltas Ostias Vamos a quitarlo Que a veces se generan box Ostias Pero si estabas detrás de una seta ¿Qué me vas a comentar? Míralo ahí Ostias Es una familia ¿Qué es esto? Pero Hay uno metido Dentro de ese fuego raro Corre No, muero, eh Muero, 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 muero Que aquí te quemas Y sabes Cuando empiezas a arder Pero no cuando paras Muero Muero muchísimo Madre mía Por un pelo Vale Por allí no hay que ir ¿Qué es esto? Oye ¿Puede ser que esto sea Piroteum? Creo que no Porque el piroteum Es del thermal Pero en color se parece ¿Y por qué fluye hacia arriba? ¿A tegel? Está fluyendo hacia arriba Este piroteum O lo que sea Debe ser una especie Como de gas Allí baja Y aquí sube Bueno, da igual Es Minecraft No busquemos más sentido Las cosas Es como agua ¿Qué demonios es esto? ¿Y será mala o buena? O sea Si la toco Muero O no muero ¡Ay! Wither 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 Vale, sí Aquí todo te mata Wither 2 además Ahora sí que estoy muerto del todo Madre mía ¿Eso puede ser cuarto? Vamos a subir A ver Lo que no te mata Te hace más fuerte ¿Vither quart? Vale, sí Es denso Pero aunque sea denso Por suerte puedo No, 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 no Pero ¿Por qué? ¿Por qué nadie me avisó de esto? Ay, Dios Esta vez sí que estoy muerto, eh Muchas veces me sal... No me jodas Muchas veces me he salvado ya, eh Vale, ¿esto qué es? Sulfuric acid ¿Por qué se me ha convertido en un baker? Ay, Dios Yo no comprendo nada ¿Y por qué de repente aparecen esos chismes? Y yo todas las veces pico esto y no pasa nada Buah, ya que estoy aquí Voy a pillar todo lo que pueda, eh Con mucho cuidado Y que no me aparezca más ácido A ver, lo bueno que tiene este ácido A ver, en general malo Porque te mata Pero Te convierte la lava en oxidiana Así que si en algún momento Necesito deshacerme de lava Agua no podré poner Pero esto sí Mientras no lo toque Estaré bien Aquí no me atrevo Está fluyendo hacia arriba otra vez Eh, lo voy a poder pillar Ahora ¿Qué demonios? ¿De dónde está saliendo esto? Bah, yo qué sé Nether iron Eh, esto se pica muy fácil, eh Igualmente no está la cosa Como para venir aquí a picar Está la cosa peligrosa Y ya no solamente Me tengo que preocupar Por La lava Sino también por esto Por este líquido El ácido sulfúrico Que no sé por qué El ácido sulfúrico Te tiene que meter Wither Es decir Te tiene que matar Sí, pero No con Wither Por Dios Que sea un daño Por contacto En fin A ver cómo vuelvo A ver El portal está allí De momento no ha aparecido Ningún gasta Así que no tendría por qué Pasar nada Si hago una pasarela Vale, vamos allá Y si pasa Pues nada Nos daremos un baño calentito Bueno pues Ya estoy de vuelta Que he crafteado Los inscribers Que me faltaban Antes de seguir Y bueno También he sacado Algo de Nether quart Comentaros una cosa importante Y es que No se obtiene De la misma forma Que el vanilla No basta con que yo Pique el bloque Para que me lo dé Si lo pico Es como si lo picara Con Siltouch Lo tengo que meter O en un crusher O en un horno Para que me dé Nether quart Este lo he conseguido Metiéndolo en un horno Puesto que aún no tengo crusher Pero ya tenemos Una excusa Por así decirlo Para hacer el crusher Y lo haremos Tengo que mirar Que crusher nos saldría Más barato Y haremos Pues el que mejor nos salga Ahora lo que vamos a hacer Es esto El inscriber Como os iba diciendo Para poder empezar Con apply Y sobre todo Pues sacar Controles básicos De circuitos Ya que como recordaréis Cuando hice el láser Y la assembly table Tuve que hacer esto Machine blocks Y me trata como iguales Los basic control circuit Y los electronic circuits Voy a seguir necesitando circuitos Para hacer todo el procesado De ores Para hacer el crusher El shifter Y demás Y bueno Aunque no es caro El electronic circuit este Pues ya lleva una serie De crafteos asociados Primero te va a hacer Refined iron Que es pasando hierro Otra vez por un horno También te va a hacer Los cables estos Para eso te va a hacer Los LV wire coils Sacar rubber Que a su vez lo saco Del ball of glue Quemándolo Y este a su vez Lo saco Lo saco Pasando por el Cocoven El plant ball Y me lo transforma En ball of glue Demasiado lioso Demasiado largo El crafteo Sin embargo Con el basic control circuit Metiendo en el inscriber Un printed silicon Un printed calculation circuit Y un small pile of redstone Conseguimos en un momento Un basic control circuit Así que nos ahorramos Un montón de lío De crafteos Y de cosas Esto lo estoy consiguiendo Con los drops Que da la arena Esa especie Como de Como de pedernal rojo Eso lo paso Por el Cocoven Y me va dando Small pile of redstone Poco a poco No es que sea algo Super efectivo Pero saca bastante Y me va a ser Bastante más sencillo De hacer todo En fin Necesitaré también Algo de Certus Quart Valdría cargado también Pero no recomiendo Usarle cargado Porque suele ser Mucho más escaso Y ahora necesitamos Un sitio con agua Como por ejemplo este Meteríamos Uno de redstone Uno de nether Quart Y uno de certus Quart No me jodas No me jodas O sea Yo he visto este agujero Y he pensado Nada Generación natural Ya me he encontrado Agujeros como este Antes Se me habrá generado Pero ahora he llegado Hasta Hasta la bedrock Ay dios Que sería de la vida Sin los fails Menos mal Que tengo Para craftear Que si no Que podría bajar A buscar eso Pero no voy a hacerlo Porque es ahogarme A lo tonto Pues nada Otro más de Certus Quart Como iba diciendo En principio Tiraríamos En un sitio con agua Esto Y debería craftearlo De forma prácticamente Automática A no ser Que hayan añadido Algo más Applied Energistics Mejor si busco El inscriber Directamente Que a lo mejor Han cambiado Algo crafteo Y tengo que meterle Algo más ¿Sabéis? Uno de Charged En el Certus Quart Eso me lo han cambiado Quiero recordar Que antes No hacía falta Que fuese cargado Bueno Da igual Se puede cargar En el Certus Quart No es que Se tenga que conseguir Cargado desde el principio Con una máquina Podemos cargarlo Bastante rápido Vale Ahí está reaccionando Y nos ha creado Cristal de Flujo Nos crea dos de ellos Ahora Utilizando Vuelo Blue Con pistones Hacemos pistones pegajosos Porque claro Aquí no se generan mobs Y por lo tanto No vamos a tener slime Y ahora Vamos a hacer el crafteo Madre mía Tengo apañados Todos los crafters Claro A base de ir dejando ahí Toda la mierda que uso Pasa lo que pasa Vale Esto va por aquí Esto si no recuerdo mal Era tal que Así Perfecto Vamos a meterlo Tendré que hacer más inscribers Pero vamos a empezar por uno Ah sí Es verdad Esto tengo que darle caña Si no le doy energía Mal vamos Pues podemos colocarlo Tal que aquí Por ejemplo Después lo cambiaremos De sitio Cuando vayamos poniendo En orden Toda la base Y demás Lo que pasa Es que primero Quiero hacer lo de los ores Aquí abajo Así sabré exactamente Cuanto espacio tengo Y de todas formas Mi plan es Esta quarry La voy a quitar Completaré abajo El suelo En un momento Con la varita Esta de diamante Y esto Pues empezará A mover las quarries En aquella dirección Y todo esto Que veis ahora puesto Lo iré moviendo de sitio Lo voy a ir haciendo Más que nada Para que aquí Todo el subsuelo Este ya picado Así también ganaremos Algo en rendimiento Porque aunque parezca que no Que haya muchísimos bloques Diferentes en la zona Como hay ahora mismo Tantos bloques Diferentes De Diferentes en metales Y demás Pues también afecta Al rendimiento En fin Ahora que ya tenemos esto Si no recuerdo mal Con pure Certus Quart Vale Esto puede ser un problema Porque este Si que lo tenemos Que hacer crecer ¿Veis? Tenemos que usar Una semilla Hecha de Certus Quart Dust Y arena Pues lo vamos a hacer En el siguiente episodio Seguramente Yo lo que voy a hacer Son los aceleradores De crecimiento Porque si no Estas semillas Tardan un huevo En crecer ¿Qué necesito Para hacer esto? ¡Hostias! Assembling machine Pero no me jodas Esto es lo que os digo Ha cambiado tantísimo Los crafteos Que yo voy Recordando los anteriores Y digo Voy a poder llegar ya A la automatización De ítems Pero es muy frustrante Porque me mueven La meta Cada vez que voy a llegar En principio Para hacer esas máquinas No necesito La assembling machine Esta para nada Pero aquí ya me fuerzan Hacerla para hacer Los ME glass cables Que en realidad Tienen un crafteo Radicalmente diferente Pues eso Yo lo que quiero hacer Fuera de cámara Es esto Los aceleradores De crecimiento Y seguramente Haré también fuera de cámara La assembling machine Esta La verdad es que No tengo muy claro Que máquina es ¿Es esta? ¿Puede ser? Assembling machine ¿Tengo que hacer Cíclic assemblers? ¿Me estás comentando Tío? No hay otra ¿Verdad? Que pueda ser Thermal expansion Vale Este no es muy caro Lo malo es que me toca Hacer un montón De electronic circuits Esto me carga bastante Me carga bastante Que te líen las cosas De esta forma Si bien es cierto Que hay un libro De quest Que normalmente En este tipo de modpack Te va guiando Aquí tampoco es que Me guíe mucho Me voy a la zona De progresión Y realmente No me ayuda demasiado Pues nada Lo que tendré que hacer Para el siguiente episodio Es craftear Un montón de electronic circuits Ya que por desgracia Estos no puedo hacerlos El de silicona Si que podría Puedo tener silicona De certus quarts dust Estás tú Que lo voy a hacer De esa forma Silicon dust Ah rock crusher Es que tengo que hacer Un huevo de cosas Todavía Me mueven la meta A cada rato Así no mola Advanced alloys No sé Lo miraré todo Fuera de cámara Ahora con tranquilidad Y miraré a ver Por donde tiro Porque ya os digo Es bastante frustrante Tener todo muy bien pensado Y decir Vale Necesito los circuitos Con los circuitos Ya lo hago todo Pero después ves Que para hacer el circuito A su vez Necesitas 1500 máquinas Porque no sé Que pintan aquí 32 cíclicas Embres Eso hace 32 veces Este crafteo Pero bueno Ajo y agua Así que bueno Vamos a irlo dejando por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta luego